Emergencia, le digo a la chica ya dio a luz, salen con una silla de ruedas. Pablo nos cuenta los detalles de este alumbramiento muy inusual, pues sucedió dentro de su taxi. Nosotros servimos desde la puerta de los clientes, entonces la señora yo llegué a retirarle y me dijo que le trajera acá a la maternidad y por tal motivo que en el trayecto del camino dio a luz al bebé. Salieron unos tres, dos enfermeras y un médico a cortarle el cordón obilical porque ella estaba marcado en el bebé. Ocurrió en Chillogallo, sur de Quito y relata que el trayecto para llegar hasta la maternidad fue una odisea por el mal estado de la vía. En este trayecto de aquí es lo que la señora en este traquetero del vehículo es lo que da luz y aquí en el trayecto, ahí en esos huecos me dice, se me reventó el agua de fuente. En medio de todo, la madre y su bebé llegaron de forma oportuna para recibir la atención médica. El estado de la madre es un puerperio normal, no tiene ningún tipo de problema ni patología. En la condición del recién nacido, por ser un parto en un taxi que no es un medio adecuado, pues se lo mantiene en observación con exámenes de control. Según datos de la maternidad, los serenaris Mendy, este año son en promedio 28 pacientes que reciben en la última etapa de parto, es decir, bebés que nacen en el trayecto al hospital. ¡Gracias!